Hermanos, les saluda Jorge de Unancha TV. Antes que nada, estoy muy agradecido por los mensajes de apoyo que he estado recibiendo de todos ustedes, del extranjero, de todo el Perú también. Como muchos saben, me encuentro hospitalado ya hace dos semanas. Vine por emergencia por un dolor y terminé internado. Todavía no me han diagnosticado, sin ser cierta, qué es lo que tengo, pero se dice que es una plaquetopenia severa. Aún falta hacer más exámenes para determinar por qué se produce eso. Por lo cual ahora me han transferido a UCE, porque ha bajado bastante mis defensas. Quiero agradecer también de corazón a todos mis hermanos, hermanas, compañeros, por esta iniciativa y regalarme unos minutos en sus videos para enviar el siguiente mensaje. La salud en el Perú, para nosotros, que somos las grandes mayorías, no es fácil. Y vemos a lo lejos las brechas y diferencias que hay solo para pocos. Claro ejemplo, se acaba de dar hace unos días, al enterarme, ¿no? Que Pedro Castillo lo llevaron a un hospital, que ni siquiera tenía la atención correspondiente, ¿no? Entonces, si a uno que es presidente o fue presidente, tienen ese trato, le hacen eso, imagínense lo que nosotros vivimos cuando nos enfermamos. No digo esas palabras para dividir, sino para enfatizar y ser más claro en las siguientes frases, hermanos. Sol el pueblo, salva el pueblo. Muchas gracias por darme un poco de tu espacio, Timoteo, Pabel y otros compañeros, que seguramente pasarán este audio. Aún no sé cómo se llevará a mi caso, pero me han comentado que posiblemente me operen, pero es una operación costosa, demasiado, demasiado caro. Sobrepasa los 20.000 soles. Y hay cosas que uno debe cubrir. Estoy haciendo lo posible para conseguirlo. Hermanos, espero volver pronto para seguir haciendo la labor importante que es comunicar para ustedes, para el pueblo.